Parranda, parranda, parra, parrandero Parranda, parranda, parra, parranda Cuantamos la isla, si no dice Parranda, parranda, parranda Saludos señoras, señores, bienvenidos, bienvenidas a una nueva Parranda Canaria Hoy, como siempre, un programa de lujo, pero especialmente el de hoy Contamos con la suerte de tener entre nuestros invitados a un gran personaje A un gran humorista y sobre todo una gran persona Con Jaime Marrero vamos a divertirnos un rato Además vamos a aprender cómo se hace un cuchillo canario Sin utilizarlo, por supuesto Y desde luego que vamos a disfrutar de la buena música canaria Para empezar les regalamos, como quien no quiera la cosa Esta fenomenal polka con nuestra parranda y nuestras solistas de hoy Sube a la barra más alta, coge el racimo más bello Haz un vasito de vino y brinda por nuestro pueblo Isla de Fuerteventura Con su puerto del Rosario Con permiso vuestra tarde Esta portita le cantó A fuerteventura fui a beber leche de ovejas Un palo me dio una vieja y hasta las estrellas vi Coge los ojos del alma y con ellos mírame Porque con los de la cara me mirás y no me ves Si quieres vivir contento Cásate con la churrera Toda la noche estará Turro dentro, churro fuera Dicen que ya no me quieres Que tienes a quien querer A mí no me importa eso Si tú tienes y yo también Para qué me acariciaste Diciendo que me querías Si en tu pecho se encontraba Otro amor que me ofendía Cállate la boca tú Y el bares sacó molida Que el día en que tú naciste Parió la cochina mía Tienes caminar de ganso Remeneo de gallina Cara de puta vergüenza Que me quieres que te diga Vénganse por aquí Siéntese por aquí Cristina, tenemos a Esther y a Sonia Déjenme ponerlo por estar Siéntese, siéntese Cristina, ¿cómo estás amiga mía? Bien Estuve cantando toda la vida Bien, cantando Esto parece que lo llevas haciendo desde siempre, ¿no? Bueno Me tenían asustado con la polka Digo, lo mismo se arrancan a unas coplas De esas picantonas Sí, es verdad Tú por sabértelas que no sea, ¿no? Sí, eso sí Entonces cantando de toda la vida Bueno Más o menos 30 y algo Bueno, media vida, más o menos, ¿no? Media vida, sí Media vida Pero ya te veo que con el mismo ánimo de siempre, ¿no? Hombre, hasta la muerte Lo que me gusta de ella es que dice Yo cuando voy a la excursión En la que cantas ella Pues por eso vino aquí, ¿no? Vamos a darle un aplauso a Cristina Que es una fuera de serie Gracias por venir con nosotros Esther ¿Cómo estás, guapa mía? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien Nos volvemos a reencontrar en un escenario Sí, señor ¿Cómo estás? Muy bien ¿Contenta? Contenta ¿Feliz? Feliz Y lanzándote en picado con la polka Y con lo que haga falta, ¿no? A lo que haga falta ¿Tú te atreverías luego con una seguidilla o algo así? Sí ¿Sí? ¿Por qué no? Bueno, la apuntamos por ella A ver, mientras tanto te regalamos este aplauso Gracias, guapa Gracias Y después tenemos A Sonia ¿Cómo estás, Sonia? Muy bien Una mujer que no se cansa de cantar nunca, ¿no? No, la verdad que no No, no, no Pero además, canta con una dulzura que hasta para la polka No sé yo A mí me pegas más tú en un bolerito ¿Qué sé yo? Vamos a ver si después Se me ocurre ¿Cuántos años? ¿Cómo es? ¿Tantos años? ¿Cómo es la cosa? Tanto tiempo disfrutamos de este amor Vale, vale, vale Pues eso es lo que va a entrar después Vamos a darle un aplauso Gracias Sabor a mí Bien Da gusto, desde luego Da gusto, desde luego, digo Contar con voces excepcionales como estas Como todos ustedes que también están interesados en venir aquí A participar como solistas en la folía del talento Y sobre todo es importante que podamos Abrir esta gran ventana al folclore canario Y en esta también humilde parranda canaria A personas que son pesos pesados Y no porque estén gordos Sino porque son grandes personajes Grandes personas Y sobre todo Esa gente que hace grande en las Islas Canarias Es el caso de nuestro invitado de hoy Esa es mi humilde opinión A mí solo se me ocurre decir Que cuando el maestro habla El alumno se acalla A mí me toca ser hoy alumno De un gran presentador de televisión Un excepcional funcionario De los que ya pocos no quedan Pero sobre todo un gran humorista Y por encima de todo eso Una bellísima y gran persona De la que todos tenemos mucho que aprender Esa es mi humilde opinión Por eso les pido a todos ustedes en casa Si pude ser Y a todo nuestro público aquí Que recibamos como se merece Con un fuerte aplauso A Jaime Marrer Gracias Jaime Ahí tienes a tu público Siéntese usted amor Por Dios Es un honor para mí tenerte aquí Jaime Te lo estoy diciendo de verdad No, es un honor para mí estar aquí en tu programa No, mío no Mío no Desde luego que mío no Bueno, pues de todo De un montón de gente Desde luego Entender la televisión canaria En los últimos años Sin la figura de Jaime Marrero Presentando la gala Algunas galas especiales Algunos eventos Es distinto Porque tu humor es Desde que llega Sin mayores contemplaciones Sí, cercano Cercanito Sí No, muy caro Barato O sea que cobraste poco Lo que me estás diciendo No, no, quiero decir No, no Por la crisis Por la crisis La crisis Antes cobraba yo una burrada Sí Pero mucho, mucho Pero desde que empezaste Con 12 años en Aruca Bueno En la calle La Navarra En el puerto de Las Palmas Toda la derecha Todos aquellos bloques Son míos Ah, sí Todos, todos tuyos Incluidos los barcos Que están detrás Ah, bueno Pues menos mal que llegaste a tiempo A venderlos antes Que te cogiera la ¿Cómo es? La burbuja inmobiliaria Dice Solamente he conseguido venderlos Salvavidas El barco sigue allí Todavía Imagina que lo ¿Cómo estás Jaime? Muy bien, muy bien Contento por supuesto Y bueno Trabajando Eso es bueno ¿No? Galas En fin Ahora Hay que echar un cabo No solamente Jaime Marrero Todos los artistas canarios Todos No hay que decir el 99 ¿No? Haciendo caras benéficas Porque hay que echar una mano Con esto de los recortes Mira el bigote Lo tenía aquí abajo Mira por donde iba O sea Porque lo sigas recortando Te va a quedar un Cuidado que eso recuerda Malos tiempos Sí, sí, sí Malos tiempos En los que tú tampoco Dejaste de contar chistes Sí, sí, bueno Historia Bueno, tengo que pedir disculpas Porque mi suegra iba a venir conmigo No me diga Pero todavía está en maquillaje La están planchando Mira esta cosa Fue fatal Pero ha ido a peor ella Sí, no, no Pero no te creas 89 años Bueno Ahora se apuntó en un gimnasio Sí Sí, sí Ayer vino Y estaban las vecinas allí en mi casa Y dice Ay, ustedes saben una cosa Vengo de gimnasio Mira Moví la cabeza así Levanté los brazos Después las rodillas Me agaché un poquito Y digo Crack Y eso quiere decir Que no soy vieja ¿Ah, no? Soy crujiente Asombro Es que No, si la dejan Cuando te presentaba Jaime Me imagino que alguien Se quedaría un poco En fuera de juego Cuando dije que era Uno de esos funcionarios De los que ya no existen Porque tú has sido funcionario Durante 40 años Sí, 40 años Al servicio de mi isla De Gran Canaria Por supuesto Todo un orgullo Bueno, más que para Jaime Barrero En el sentido Para mí lo que me gustaba Esto, ¿no? El mundillo artístico Porque mi padre era portero En el cine viejo Naruca Familia humilde Y demás Y además era funcionario ¿No? De día funcionario Era... Constaba en nómina Como labrante Pero estaba encargado Del almacén Y luego por las noches De ahí Lo mío de artista Era portero en un cine Y venga a tragar películas Y no veas, ¿no? Y por ahí Esas ganas mías De ser artista ¿Cómo llevabas eso De ser funcionario Al mismo tiempo Artista, más que humorista? Me imagino Todos los compañeros ¿Eh? ¿Cuántas algo, Jaime? Digo yo Sí, sí, bueno ¿A la hora del café ¿Dónde estás, Jaime? Aquello de una huelga Bueno, después que me jubilé Vas allí Una cara de amargado Que no voy con ella ¿Te jubilaste el año pasado Nada más? Sí, sí, el año pasado Pero en un año Ya están todos arrugados Todos los lados De lo que sí ¿Y esto de humorista? Porque lo de funcionario Entiendo que te viene Porque, bueno Había que buscar un trabajo Sí, sí Y un buen trabajo fijo Que era lo que se buscaba antes Porque ya no existe Por supuesto Más que para mí Alexis era un orgullo Para mi padre El hecho de No, estudia una carrera Lo de los chistes está bien Pero tú estudia una carrera Bueno, estudié peritaje mercantil Profesorado mercantil Y luego a los 25 años ya Porque mi padre Sigo hasta ministro Y ya me tiene el cabildo Pues tú hubieras sido Un buen ministro Sí, por lo menos La gente se hubiera reído más ¿Qué cartera es la que hubieras cogido tú? Yo hubiera cogido Un ministro sin cartera ¿Un ministro sin cartera? Sí, tengo la manía De darlo todo Eso lo heredé de mi madre Me quedo sin un duro No me digas Así de generosa era tu madre Sí, sí Teresita era demasiado Yo recuerdo venir a una vecina Buscar un tomate Venga, venga Y a mí incluso me decía ¿Y a dónde vas a ir tú esta noche? Mira al barrio Y yo decía No le irás a cobrar Pobre gente Mira a ver Si hubiera sido por ella Gratis todo Sí, sí Pero bueno A veces tenía Tenía Bueno, pensaba sus cosas En una ocasión Alexis, perdona Me dijo Ay Jaime Tú no tienes miedo A tanto avión Yendo por las islas Quería que se cae el avión Mamá, no se preocupe Si se cae el avión Mire, estoy asegurado Pago con la visa Después un seguro Vida, oro que tengo Coge usted 48 millones de pesos ¿Y para qué quiero el dinero? Si no estás tú, mi niño Por la mañana Antes de marchar Me va y me pregunta Mira, ¿cuánto dices tú que ganaba? En caso de que se te cayera la diosa Que ya estaba Pues a ver Claro que Era muy precavida Era precavida ¿De dónde viene la vocación? Uno nace humorista Se hace humorista Sí ¿De dónde te sale eso? En una ocasión Bueno, empiezas cuando pequeñín ¿No? El día del maestro Luego las benéficas Cuando ibas a centro Ibas a hospitales Y luego veías esa sonrisa A la gente Riendo Pero tú empezaste con 12 años Sí, sí Con 12 años En pantalón corto Tengo incluso una foto Que en el folleto Que estoy preparando Para más de 50 años En el humor Y estoy en pantalón corto Unas piernas horribles Por cierto Pero bueno, son detalles sin importancia Y bueno, esa cosita Es lo que te llena Al margen después de dinero Y además Cuando vas a hospitales Vas a barrios pequeños Porque a veces te preguntan Algún que otro idolatrado Que te dice Ay Jaime, tú sigues yendo a los barrios Perdona, nací en los barrios Fue la gente de los barrios Los que te empujaron Los primeros aplausos Fueron allí Y por supuesto Leal hasta el final Yo creo que en Arucas Te quieren muchísimo Bueno, y en todos lados Pero especialmente en Arucas Que es tu tierra Sí, sí Arucas siempre En fin, siempre lo he dicho Siempre lo llevo, hombre La tierra de uno La cuna Tira mucho Sinceramente Mi familia Los amigos Y allí nació Jaime Marrero Persona Y Jaime Marrero Humorista Por supuesto ¿Qué es lo que más en serio Se toma el Jaime Marrero Que tenemos delante de nuestro obra? Pues yo más en serio Son, no sé Las bromas de mi suegra A veces ¿Los tomas en serio? Sí, sí Ella también ¿Se enfada? No, sí Se enfada Ella también se toma en serio Las mías Ayer, por ejemplo Le escondí la dentadura apostiza Pero eso es una broma Es una trastada No, antes me llamó Que ya las encontró ¿Dónde están? Yo qué sé Es que yo las escondo Pero no sé ni dónde Si me preguntan Si no se las esconden ¿Qué pasa? Que se lo come todo Es horrible Sí Es una señora demasiado Me está quitando protagonismo Ese personaje Porque vas por la calle Alexis y la gente te dice Mira cómo está su suegra Marrero Por mí no pregunta nadie Oye, es asombroso Es que te partan rayos Nada Aunque tenga un ojo cerrado Y me vean amarillo Le da igual No, sea asombroso Pero tú estás estupendo Sí, sí Parece que sí Las analíticas dicen que estoy muy bien ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Lo que dicen las analíticas ¿Estás de acuerdo con ello? Sí, ya que las pago Bueno, que diga lo que quieras Que diga la verdad Lo que quieras Tú eres un hombre ¿De derechas o de izquierdas? Bueno Yo un poquito de todo Tengo costumbre desde pequeño Que empecé O sea, por ejemplo No actúo para partidos políticos En los mítines Sin embargo voy con todos O sea Coalición Canaria me llevó a Venezuela Que actuó allí en las fiestas De la extradición El PSOE me llevó a Madrid Por el Día de Canarias El PP Fui peregonero en el 2009 Coincidiendo con el centenario De la iglesia de Arucas Y o sea Me llevó muy bien con todos Pero después Me debo al público Fue el público el que me empujó Fue el público el que me aplaudió Y al público canario Le devotó Sinceramente Acabas de nombrar la iglesia de Arucas En Arucas es uno de los municipios De Canarias Donde también hay tradición Desde hace los últimos años Para acá De hacer unas alfombras Muy bonitas Sí, el corpus Estamos hermanados Con la brotada Efectivamente Tú eres creyente Eres religioso Sí Siempre que hablo de Dios Siempre hablo sinceramente Del Dios de mis padres Mi padre era por supuesto Un leal creyente Y nunca me obligó a nada No era el clásico padre Fuiste a misa Mira, ve No, jamás Pero con su ejemplo Sinceramente de honradez De ese pensar en Dios Y luego Desde pequeñito Yi Que era mi segunda madre Esa vecina maravillosa Que todos tenemos Me llevó a misa de madrugada A las 5 de la mañana Porque se tenía que regar Ese domingo Y ahí empecé yo Con la cosita de Mis misas con ella Con Yi Siempre me llevaba de la mano O sea que tú Anécdotas de cosas de cura Y cosas de esas no Sí, sí, no Si las cuento ¿Alguna? Sí, sí, sí El humor se puede contar de todo ¿Seguro? Sí, sí Nadie se enfada ni nada Sin ningún problema Y además se puede contar chistes Sin ofender en absoluto Con un tacto Incluso del Dios de mis padres Que es el mío Por supuesto también hay anécdotas Bueno, después me cuentas alguna Ahora vamos a regalarte una isa ¿Te parece? Estupendo ¿Y si esto no es una isa? Que venga mi suegra y lo diga Que venga mi suegra Bueno, más o menos ¿Te parece? Vamos con Cristina Y con una canción maravillosa Y si esto no es una isa Del trío acá Adelante Allá arriba el padre Teide Allá abajo el mar azul Entre rosas la orota Va tan bonita como tú Y si eso no es una isa Y si eso no es una isa Y si eso no es una isa No sé lo que puede ser Yo pongo en ella un deseo Un arrullo y un querer Un arrullo y un querer Y si esto no es Y si esto no es una isa Yo me he visto de mago con alegría Y en todas mis canciones como plegarias Porque de San Isidro la romería La fiesta más bonita que hay en Canarias Porque de San Isidro la romería La fiesta más bonita que hay en Canarias Cuando canta una Canarias Con la isa se apasiona Con la isa se apasiona Cuando canta una Canarias Con la isa se apasiona Y llora con las folías Y llora con las folías Y ríe con las alentonas Y ríe con las alentonas Y ríe con las alentonas Cuando canta, cuando canta una Canarias Yo me he visto de mago con alegría Y en todas mis canciones como plegarias Porque de San Isidro la romería La fiesta más bonita que hay en Canarias Porque de San Isidro la romería La fiesta más bonita que hay en Canarias La fiesta más bonita que hay en Canarias La fiesta más bonita que hay en Canarias Hola 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 Qué guapa estás Regina Te lo mereces Estás muy guapa Con un broche a juego con el anillo Sí, esto todo me lo trajo mi amiga Guasimara de la Trastienda Guasimara de la Trastienda De la Trastienda Pero eso hiciste de verdad Con verdad, vete ahí al mercado de África si quieres Ah, Guasi La Trastienda Un día voy a ir y me llevo una En Tenerife En Tenerife Que fui el otro día a Santa Cruz a la capital ¿Y tú a qué fuiste allí? A Jartalma, a comprarme broche y de todas estas cosas muchachos Y esperando que te regalara Guasimara cualquier cosa Me regaló un par de cositas pero todas estas cosas vienen Te quedan más Le quedan bien Mira que vistosa, que vistosa Sí, sí, ahí no tendrás una cámara oculta de algún No tengo cámaras ocultas de ninguno Mira, le sigo preguntándome Dime A todas estas cosas que yo me tengo que hacer en los programas ¿Tú cómo te apellidas? ¿Apellido? Hernández 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 Dos veces Hernández Hernández al cuadrado me decían en la escuela ¿Y tú sabes cómo me apellido yo? Eh, no Ahora que lo estoy pensando Piénsalo a ver A ver Marrero de Jaime Hola Asterio Ah, te iba a decir Montesino Pues tú, sí Y te doy un asiterio también por la cara Escúchame un momento Tú sabes que resulta que Monasterio 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 viene de la parte norte de la península De las penínsulas Viene mi apellido Sí, yo te... Y vivía ¿De qué parte? ¿De qué norte? Pero de Asturias De la parte norte no me estoy chiflando Porque yo no voy a concretarte exactamente Vamos a ver, pero vamos a ver Está el País Vasco, está Asturias De la parte norte porque los monasterios Somos... Somos muchos Somos muchos La veo ya A lo mejor más de la cuenta Cada pueblo, cada... Cada aldea Vive a un monasterio A lo mejor hay más monasterios de la cuenta Una jartada Tengo uno detrás, imagínate Que primo mío lo vuelvo a conocer aquí Entonces, como yo soy experto en apellidos Porque me gusta siempre llevar Eh, controlar el tema Mira, el tema mío viene de allá El tema del señor Marrero que está allí Sí, don Jaime, sí Viene de origen portugués Y significa, eh... ¿Tú sabes hablar portugués? Portugalliños ¿Tú sabes hablar portugués? Sí, portabuleiros ¿Sí? Son los calzoncillos ¿Calzoncillos son cómo? Portabuleiros Ah, pues sí es verdad que habla portugués Los calzoncillos Portabuleiros Sí, sí Pues bueno Este chico que tienes ahí No sé si parece portuguesa o gallega Oye, que los gallegos y los portugueses están ahí lindando, eh Sí, bueno, al ladito está Marrero significa Marrero El que le ponía las perras a las tierras No las vacas, sino las tierras ¿Te importaría traducirlo en español? Es que ¿sabes qué pasa? Que los monasterios también venimos de allá de Galicia También Norte, Sambumba, Norte Espérate, espérate, espérate un momento Marrero, ¿qué quiere decir? ¿Que le ponía las perras? Marrero Sí El apellido Marrero significa Que eran estos hombres que le ponían precio a las tierras Ah, los que tazaban, digámoslo Donde tú ves al cáncamo ese que está sentado No, cáncamo, hombre Tazaba las tierras Ay, mi madre, hombre ¿Pero qué es esto? Aparte de funcionario y humorista Sí Es tazador También es tazador de tierra Cazador, no, tazador Tazador Ese taza lo que tranque por delante Pero, ay, metro, ¿qué falta de respeto es esto? No, 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 no Mira, la suegra la he visto yo midiendo Midiendo los lindes Y sacando la calculadora Los metros cuadrados Al final la suegra va a ser la socia Sí, 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 sí Ay, me Él le tira a toda la suegra Pero la suegra es la que Jala pa'calla, pa'calla Mira, no sigas dando detalles Que van a venir los de Hacienda Como están las cosas Ay, no, no, no No, 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 la verdad No, él fue tazador en otra vida Ah, en otra vida En otra vida En otra vida Pues en otra vida Tú seguramente llevarás sabor a mí ¿Qué te parece? ¿Sabor a ti? No, a mí no Quiero decir la canción Que te la llevas Ay, a mí que me tienes ya al borde de ¿Al borde? Ay, al borde del precipicio Espérate, no te lances No te vayas a dar de boca Espérate un hombre ¿Tú sabes lo que sería un amor entre tú y yo? No sé, a ver ¿Cómo sería un amor entre tú y yo? Sería volcán del Teide con el de hierro El volcán del Teide con el de hierro Esos peces volando pa' arriba y pa' abajo ¿Tú sabes cómo se llama lo que echa el... ¿Cómo? Esos peces volando y todo Los peces volando Claro, tú sabes el fuego tuyo y el mío ¿El fuego? Fantástico Saca la actuación porque me estoy poniendo nerviosa Esto se está poniendo donde lo tiene que llegar Mira, vamos a ir arreglando esto Lo que disfrutamos de lo que habíamos prometido Vamos con sabor a mí Un aplauso, venga Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se hacen calor Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría por abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida y doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida y doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sabíamos de antemano Jaime que Víctor Vera, responsable de nuestra parranda, no se equivocaba Cuando eligió el sabor a mí para que lo cantara nuestra buena voz y nuestra buena solista Sonia Sonia Díaz Jaime Aruca Años, los que sean El primer recuerdo que te llega de tu infancia ¿Cuál es? Bueno, así hay dos La primera vez que llegó mi perro a casa ¿Tú qué perdón? Mi primer perro ¿Un perro que se llamaba? Un perro, Chubasco Chubasco Me acuerdo de estar debajo de una cama turca en casa intentando cogerlo para jugar con él ¿Cuántos años tenías tú? Pues tendría tres años, cuatro aproximadamente Y me acuerdo de eso Y luego las fiestas de San Juan en mi pueblo Las pocas veces que podía mi padre llevarme a las fiestas Recuerdo que siempre por San Juan tenía una tarde, un ratito para llevarme a los cochitos de choque ¿Y qué tipo de fiesta era? San Juan, las fiestas patronales Sí, pero el tipo de fiesta que para un niño era eso, de los cochitos de choque Sí, sí, los cochitos de choque Alguna golosina que se gustaba Exacto, las golosinas En fin ¿Qué juguetes tenías tú de chico? Bueno, la pistola de mixtos primera que tuve fue con 14 años, imagínate Un poco como para suicidarme El día de los reyes que salía todo el mundo vestido de jerry, de indio Un mundo a aquella calle Choja que le tocaba el de indio Fatal, imagínate a mí Es un disfraz malo, ¿viste? Sí, sí, no, peor es el de carnaval Que una vez me disfracé de conejo me dispararon dos veces Fatal ¿Y te vieron? Y me dieron ¿Y cómo dejan salir al carnaval con una escopeta cargada? Yo no entiendo Pero mira, a mi suegra un año la vestimos de piñata y le dieron una de palos ¡Ah! Ese carnaval sí me gustó ese año Ese traje lo sugeriste tú Me encantó Ese traje lo sugeriste tú Y ayudé a coserlo y todo Decías que tu padre tenía poco tiempo evidentemente para llevarte por su trabajo Entre otras cosas porque era portero de cine Portero de cine, portero en el estadio recogiendo entradas para el fútbol Incluso dicen mis hermanos que vendía hasta periódicos y lotería Éramos siete en casa y todos estudiando Por allí el lema era o estudia o trabaja Tú elegiste estudiar Yo elegí estudiar Y luego lo mío también un poquito Y ya luego Una familia numerosa y unos padres ahí apechugando Sí, muy humildes Pero sinceramente si tuviera que nacer otra vez Por supuesto Canarias es mi tierra y Aruca es mi ciudad Y Norberto y Teresa mis padres De verdad que sí Fuera de Canarias que tal Jaime Bien, bien Pues mira ¿Se entiende del humor que tu haces fuera de aquí? Bueno, por supuesto en Venezuela sin ningún problema ¿No? Cuando estuve actuando allí En Túnez era para personal español Más recuerdo fue en Hamamet Un hotel grandísimo, enorme Actué en el teatro Salió Vamos, yo fui el último El que salió La estrella Sí, salieron las chicas bailando el baile del vientre Luego salí yo bailando el del estreñío Y fue un éxito O sea, fue tremendo Estuvo muy bien Te iba a decir que lo bailara pero lo dejamos para otro No, no, por favor ¿Y cantar? ¿Tú cantas? Bueno, cantar... Mira, yo tengo un problema, no canto Porque tengo un problema desde la niñez Mi madre me lo comentaba Tienes muchas orejas pero poco oído, hijo mío No, ya estoy seguro de que tú cantas un rey Bueno, sí, a capela, a veces dice duchándose Pero yo al revés La gente suele cantar cuando sale el agua fría Yo cuando sale caliente Es que mi suegra se encarga de manipularlo para que me queme ¿Pero te gusta cantar? Bueno, sí, sí, no, bueno... Y yo sé que en algún momento te planteaste dedicarte profesionalmente a la canción Bueno, mira, sí, pero lo dejé Yo lo intenté en una gala en Fuerteventura un año Salí al escenario con la intención de cantar la canción El público es muy cariñoso, el público más horero Aplaudí, otra vez, otra vez Y bueno, la repetí cuatro veces Y el público, otra, otra, la misma Y yo digo, pero otra vez, dice, sí, hasta que te la prendas Mira, es horrible Son fatal Más nunca Más nunca A ver, ¿cuál es? Cuando las fiestas patronales de mi pueblo en la canción Pararuca voy Si quieres, me acompañas tú Pero primero ponemos de acuerdo en la tonalidad Pararuca voy Pararuca voy A la fiesta Bueno, es una isa Pero cantándolo yo puede ser cualquier cosa Pararuca voy Pararuca voy A la fiesta ¿Le damos ya? Venga, vamos Oye, pues lo haces mejor, ¿eh? Luego lo cantas tú y yo cojo la guitarra No, yo de instrumentos tampoco entiendo mucho ¿No entiendes instrumentos? No, distingo la bandurria, distingo la guitarra y tal Pero yo pensaba que el bajo, ese que llevan los grupos forclónicos Era un triple gomero, fíjate ¿Un triple gomero? Como son unos exagerados Está exagerado para todos Bueno, a ver, ¿cómo es? Pararuca voy Pararuca voy A la fiesta Que San Juan llegó Que San Juan llegó Y nada cuesta Écheme café Écheme café Con azúcar Que Pararuca voy Que Pararuca voy A la fiesta Y más no Porque soy diabético Más azúcar no se puede ¡Ay! Bueno, muy bien Muy bien Gracias, acompañas muy bien, ¿eh? ¿Y los moneros? Bueno, ahí ya me pierdo Ahí ya, sinceramente ¿No? ¿Seguro? No, no me atrevo ¿No? Bésame Tú, 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 canta Lo que yo te aplaudo Ah, pensé que Pensé que me iba a decir Tú cantaste Que yo te beso Venga, cuida con eso Venga, ¿cómo que no? Bésame Bésame murio Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Como si fuera esta noche La última vez Es que no es tan difícil Bésame Bésame mucho Perderte 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 Esta vez hay que aplaudir al público Sí, señor Bueno, bueno, bueno La cosa se va animando Sí De esta te haces cantante Bastante, sí, bueno Bueno, yo estuve en el coro de la, de, vamos, la tercera voz en el Colegio de la Salle en Aruca Pero eso es, es que contigo no sé si estabas hablando en serio No, 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 era en serio El serio Pero cada vez que iba a un teatro el hermano me decía Tú, Marrero, callaito Y tú que hacía Entonces, al final me llamaban el figurante O sea, abría la boca y ya está Ya está, y se te entendía Si no la encharcaba Por cierto, teníamos pendiente que me contaras una anécdota relacionada con el mundo de la iglesia, de los curas ¿Qué te ha pasado gracioso con algún cura, una monja, un sacerdote? Ah, no, no, no O no No, sí, fue en un pueblo allá en Gran Canaria que resulta que se murió un burro Y el burro estuvo delante de la puerta de la iglesia tres días Pero el burro muerto Muerto, el burro, ya estaba, estaba dando mal olor Y el cura, por lo visto con el concejal, no se llevaba bien de cementerio, no, no Pero fue al ayuntamiento, digo, mire, que ha estado un burro delante de la iglesia Ya lleva allí tres días y a ver si lo retira, no, ya está bien Dice, lo siento mucho, padre Pero usted no dice que Dios se encarga de sus animales Dice, sí, hijo mío Pero mi responsabilidad es avisar a los familiares Me queda, me queda claro, me queda clarísimo Me queda, mira, la gente está ahí disparata No se toman nada en serio, es horrible Nada, no se toman nada en serio Me queda claro que tal vez el mundo de la canción como profesional no va a ser, porque no, porque no, ni falta que hace No hace falta Pero, sin embargo, eso no tiene que ver, no está reñido con que te guste el folclore Y que te guste escuchar y participar de romería No, no, muchísimo Muchísimo, por supuesto, por supuesto Y, bueno, imagínate incluso pregonero en fiestas Bastante, ¿no? No cabe duda Unas cuantas, sí Unas cuantas, sí Unas cuantas de pregonero Y me gusta ver a la gente, divertirse Por supuesto, no solo el humor Es razón para pasarlo bien y reírse, por supuesto A la música y nuestro folclore Además nuestro folclore tiene de todo Tiene sentimiento, tiene alegría, tiene de todo Y eso es muy completo, ¿no? ¿Del folclore qué es lo que más te gusta? ¿Del aire musical? ¿Te gustan las isas, la folía, la malagueña? Sí, a mí más bien la isa, ¿no? La isa por animada Sí, sí, por animada Y de las canciones más sentidas, tal vez De los aires más sentidos Por ejemplo, las folías, ¿te gustan? Sí Bueno, no solamente el cantar, sino lo que transmite, ¿no? También eso depende mucho del cantante o la cantante, ¿no? Pero sinceramente me gusta, o sea que... Pues estamos de suerte Te vamos a dedicar esta folía Para ti nada más Jaime, ¿eh? Venga, un aplauso Nos miramos un momento Lo justo para saber Lo justo Lo justo para saber Que no hacen falta palabras Ni besos para querer Que no hacen falta palabras Ni besos para querer Que no hacen falta palabras Ni besos para querer Dicen que no son canarias Yo pregunto a quién lo duda Yo pregunto Yo pregunto a quien lo duda ¿Cómo se puede borrar Lo que en mis renas perdura? ¿Cómo se puede borrar Lo que en mis renas perdura? Dicen que no soy canaria Canaria Tres clavos y una corona Tiene el Cristo lagunero Tiene el Cristo Tiene el Cristo lagunero ¿Cómo cabe tanta gloria En tan pequeño madero? ¿Cómo cabe tanta gloria En tan pequeño madero? Tres clavos y una corona Tres clavos y una corona Tiene el Cristo lagunero Sonia, Esther y Cristina Unas magníficas folías para aderezar este programa estupendo En el que además contamos hoy con la suerte de tener unas manos maestras, manos artesanas Vamos a darle un fuerte aplauso a Belio Acosta Castañeda Un artesano de muchas cosas, pero especialmente de la cuchillería canaria Lo he dicho bien, Belio, está bien Sí, sí, muy bien ¿Cuántos años llevo está haciendo esto? Bueno, pues desde los... todavía no había cumplido los 11 años De 10 años hice una herradura ¿Con 10 años hice una herradura? Hice una herradura, sí O sea, que le tengo mucho cariño porque es mi primer trabajo que me enseñó mi padre O sea, que le viene de tradición familiar Sí, de familiar Mis dos abuelos tuve la suerte y el orgullo que mis dos abuelos fueron herreros Acosta y Castañeda Y mis tíos también por parte de mi padre O sea, los hermanos de mi padre también fueron herreros Y también, por parte de mi abuelo, un tío también salió herrero O sea, que usted tenía que hacer sí o sí Entonces decía mi abuelo Castañeda Cuando me vio trabajar pequeño Dice, este es el herrero Y parece que salió herrero Y acepto ¿Usted es de hierro? Sí, de hierro, sí También tuve la suerte que mi bisabuelo, Eusebio Acosta, era artesano de madera Hacía barrilotes, morteros, cucharas Tengo yo en mi casa montones de cosas de mi bisabuelo Que para mí eso es un orgullo Desde luego Y la verdad que tuve la gran suerte y orgulloso por tener Pues tiene que estarlo, hombre Tiene que estarlo Hombre A ver, ¿cualquier cuchillo puedo coger? Sí, cualquiera Vamos a centrarnos en el cuchillo Este, por ejemplo, este cuchillo Tranquilo, Jaime, que yo no voy a hacer nada Bueno, a ver, vamos a ver Este hierro que tiene de especial Perdón Este cuchillo Es el cuchillo de la apuñalada Para matar el cochino Vaya, hombre, ya podíamos haber coido No, pero bueno Verdad es ¿Qué me dice eso? Mirándome a los ojos Con el cuchillo en la mano, digo Usted se da cuenta Usted se da cuenta que está afiladito por aquí, ¿no? Sí Es para que entre más fácil No entremos en detalles, hombre Porque no va a echar a perder la noche No se preocupe Claro, no, no Bueno, y tiene algún tipo Es algún tipo de hierro especial, ¿no? No, esto es de acero Ah, cero Es acero especial Tiene que ser acero Sí, tiene que ser acero La herramienta tiene que ser toda de acero Ajá Porque el hierro Porque no se derrumbren ni cosas de acero El hierro no sirve para O sea, para hacer la herramienta Tiene que ser toda de acero, ¿no? Ajá Pues otras maderas Y entonces, claro Este lo hice yo Canario Lo que es el mango canario Pero siempre se le ponía ¿Esto es madera? No, no, no Esto es cuerno de carnero negro ¿Cuerno de carnero negro? Cuénteme la historia Este cuerno de carnero Aquí lo tiene Oye, ¿y de esto usted saca esto? Sí, sí Pues tiene que aplicarse, ¿eh? Sí, 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 bastante Eso lleva un trabajo tremendo Esto es una obra de arte prácticamente, ¿no? Sí, sí Porque además después tiene ¿Y esto cómo se hace? A capas, a trocitos Eso lleva una ruedita Se van haciendo rueditas Primero hay que hacer las piezas cuadradas Y después luego se va haciendo redonditas Y después hay que ajustarlas mucho ¿Esto de aquí? Sí, exactamente ¿Esto se saca de aquí? Sí, no, no Bueno, de aquí Madera, de hueso No, 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 perdón Ese se saca de un elefante De un trozo que me dieron ¿Un elefante? Un amigo, que yo no lo maté Era elefante ¿Pero elefante reño o elefante de...? No, 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 elefante de África ¿Pero le trajeron un cuerno a un elefante o a un hueso? No, no, me trajeron Me dieron un pedacito de elefante, ¿no? Y entonces tengo yo las piezas estas para hacerlo en plata Pero hace tres años que lo empecé Y no he podido terminarlo A ver cuándo lo termine Bueno, es que un elefante grande queda mío Sí, por eso digo Y luego tenemos Vamos a ver Este que es de hueso Este es todo de hueso y plata Siempre hablamos O sea, la hoja siempre es la misma, digamos Sí, sí Y lo que varía es el mango ¿Y es importante que el mango sea de un material o de otro? ¿O es cuestión de que le guste a uno un diseño? No, que le guste a uno hacer el diseño de hueso Porque el hueso es muy delicado de trabajar Y cuando terminé este cuchillo Me quedo mirando Porque se suelen estallar A lo mejor se te estalla una pieza Y tiene que desmontarlo otra vez O sea, desmontarlo y montarlo otra vez Y me quedo mirando Y lo miré por cuatro veces Digo, no creo que no haya ninguna pieza rota Y salió, salió ¿Salió a la primera? Sí, 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 a los huesos de vaca Estos huesos de vaca, de canilla Ajá Y entonces de aquí sacamos el material Genial Además de esto me imagino que tendrá usted cuchillos muy especiales, ¿no? Sí, o sea, todos estos cuchillos que tengo aquí Son de mi colección Ajá Bueno, pues como se suele decir Uno los quiere grande y otro los quiere pequeños Uno los quiere grande ¿Aquí el tamaño importa o...? No, el tamaño casi normal No, ya lo entiendo El tamaño casi normal es así como este Y un poquito más grande Este es el que habitualmente se llevaba... Sí, sí se llevaba en la funda En la fundita Y además esa funda ha metido el cuchillo Digamos en... ¿Cómo se llama? En la faja, ¿no? Sí, sí metida en la faja Sobre todo para trabajar en las plataneras Exactamente Digo yo Aquí tenemos la funda Que yo también hago la funda ¿Ah, la funda también la trabaja? Sí, sí, también, sí Aquí todo lo que está hecho lo hago yo Esto está muy bien Y aquí también vemos que con piezas como de nácar parece esto No, es que pasa lo siguiente Que a veces el cuerno sacan unos dibujos muy bonitos, muy especiales ¿Esto un cuerno de qué? Sí, este es de carnero blanco Ah, pues parece, sí, efectivamente Parece como el cuarzo y estas cosas, ¿no? Sí, sí, se parece, sí Mira Jaime, ¿tú te puedes creer? De carnero, no Es curioso, te veo con el cuerno en la mano y el cuchillo Y ahí quien, por culpa de los cuernos, ha terminado cuchillada Está bueno, está bueno Está bueno Bueno Aquí tenemos los metales Por ejemplo, el metal, esto es plata ¿Esto es plata? Pero plata, plata, vamos Sí, sí, plata Esto es aluminio Esto es lo que digamos que forma el... Sí, para hacer el dibujo al cuchillo Y este es latón Latón Sí, entonces lo utilizamos ¿Ves? Aquí tiene Tiene el latón Tiene el aluminio ¿Cuánto se tarda en hacer un cuchillo esto? Pues un cuchillo se tarda cuatro días ¿Entero? Sí ¿Y tanto la hoja como el mango? Sí, porque uno empieza Yo a veces empiezo Y claro, nunca sé cuándo termino Sin embargo, la hoja la cojo yo en la forja Y la hago rápido Ahora les voy a enseñar el proceso de la hoja Sí Mire Digamos que este es el primer paso Sí, el martillo llega hasta aquí Y ya de aquí ya no puede hacer más nada Esto es tan, 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 tan Sí, sí Esto es a puro martillo Y luego después ya se prepara Se prepara la hoja Ya para uno ya trabajar en ella Creo que lo deje por allí Los otros Bueno, aquí hay uno Y entonces este es el proceso Ahí se empieza ya a rellenar Ya se empieza a hacer las piezas Y calculando lo que es el mango Y luego ya pues Esto se usa todavía Sí, sí, sí O sea que aparte de ser una pieza Ay, qué bonito La gente llega, se lo lleva Recuerdo lo que sea Pero se compra para usarlo Sí, sí, la gente lo compra para usarlo Es que está hecho para usarlo Sí, sí Es que tiene su templa Y bueno, aquí verás también Tienen un libro muy bonito No me atreví a tocarlo Porque no sabía Es que son fotos de su trabajo Fotos que tengo Ah, muy bien Milleno, que es un gran fotógrafo, perdón Sí, perdón ¿Cómo se llama? Se llama Stavros Meletides Ah, bien, bien Stavros Meletides Tengo del hierro, ¿no? No, es griego Es griego Está bien Es verdad que saca muy buena foto Sí, sí Vamos a enseñarlo Es una tía Vamos a enseñarlo para que vean Y luego más de eso Es científico Contando un poco la historia Es científico también Ah, está estupendo Sí Belio, pues yo no sé Si empezamos con buen pie Yo creo que sí Aunque me sacaste el cuchillo del cochin Sí, pero usted no se preocupe Dice que Que cuando uno presenta un cuchillo Es que tiene miedo O sea, que el que presenta el cuchillo Es que tiene miedo Ah, por favor Porque si no, no lo presenta Déjelo eso Sí Bueno, aquí también Quería mostrarle también Por ejemplo Y este candado Lo saqué O sea, lo vi en un libro A ver Yo le voy a enseñar dos cosas a Jaime Sí Le voy a enseñar el candado y el cuerno Ajá ¿Tú te imaginas que esto se lo ponían en el siglo conto era? El siglo XV, XVI Los cinturones de castidad No, yo A mi mujer para poner las cuernas Cierro los candados primero Es lo único que Tira por ahí Eso está bien ¿Algún muchacho joven pagaría para colgarse esto? Yo pienso que a lo mejor se prepara un collar y se pone el candado Y yo creo que la juventud empieza y a lo mejor se lo pone Bueno, un sobrino mío se lo puso Ahora tiene una oreja más grande que la otra Y ya no se lo quitan más De lo que sí Bueno, ahora les voy a mostrar también una pestillera Que eran las cajas de cedro que venían de Cuba Vamos, pero ahora no aceptamos No tenemos que meterla allá No, no, ya está La cajita de cedro Sí A ver dónde está esa caja, ven No, es la cerradura La cerradura Es la cerradura que lleva la caja de cedro Ah Aquí ven el mecanismo por detrás Tiene su mecanismo Y luego aquí tienen la llave Desde luego, pues vamos a buscar un llavero que caminar un rato Sí, ese sí está bueno Sí, está bueno para que sea uno también en un llavero Sí Belio Acosta Castañeda Vamos a darle un gran aplauso a este artesano maravilloso Que nos ha mostrado este trabajo excepcional Para él Para él y para Jaime Le regalamos una seguidilla Gracias por estar con nosotros Díganme Una berlina no puede ser Una berlina no puede ser Una berlina Bueno, la ajustamos aquí al final de programa No, no, no No te importa Y si no la apuntamos en la debemos Sí, sí, la debemos Exactamente Es que ya habíamos preparado la seguidilla Ah, bueno Pues esta está bonita también La gente toca las palmas en el medio Digo que no hay problema Pues deja esa cerradura cerrada Y vamos a abrir la cerradura de la buena música Vamos con las seguidillas de Gran Canaria Un aplauso para él ¡Gracias! 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 A la torre más alta se sube el viento Se sube el viento Pero más alto sube Pero más alto sube Mi pensamiento Mi pensamiento es niña Mi pensamiento Mi pensamiento es niña Yo no lo quiero Que cuando doy el mío Que cuando doy el mío Lo doy entero Que cuando doy el mío Lo doy entero Lo doy el mío La muy cochina Que tú te casas Señores tocadores La muy cochina de Sonia y de Esther Hay similitudes en palabras canarias Hay más canarismo en inglés Por ejemplo Y todo el mío Y todo el mío Yo soy un cocinero de miel. Cállate, Merdellón. Y te voy a decir otra cosa. ¿Verdellón también viene del inglés? Escucha un momento. ¿Cómo es la palabra de Merdellón en inglés? Merdellón es merdination. ¿Merdination? Merdination. Te voy a decir otra cosa. Otra palabra en inglés es el queque, que se dice cake. ¿Cake en inglés? Sí. Yo te cojo dos huevos y te cojo y te hago un queque. No, pero ¿de qué huevo cómo estás? Me levanto un queque. ¿Tú me coges dos huevos y me levantas el qué? Te levanto un queque. ¿Cómo? Te levanto un queque. Así. Aseca. Pero tú no me ibas a hablar de palabras inglesas. ¿Qué estás haciendo tú hablando de huevos y levantarme no sé qué? No, tú me dijiste, tú me coges dos huevos y a ti no te voy a coger nada. No, no, tú dijiste. No, lo dijiste tú. Tú dijiste, yo te cojo dos huevos. Yo te dije a ti, yo cojo dos huevos. Tú me cojo dos huevos. No, no, tú dijiste, yo te cojo dos huevos. Y yo te voy a decir otra cosa. Y me levanta el queque. Las bambas. ¿Qué es eso? Las bambas. Las bambas, aparte de una murga que... Se dice, las bambas. Sí. También se dice aquí en Canarias. Sí. A los tenis. A los tenis de los tenis. Y suéter. Suéter. También se dice de suéter. ¿Cómo en inglés? Suéter. De suéter. Oh, me hablas muy bien. ¿Tú crees que soy tonta o qué? No, pero no desconocía esa faceta tuya. Pull over. Pull over. Pull over. ¿Entonces es lo que es un cambullonero? Un cambullonero. Los que iban a chucharse eso y venías tú a comprar la penicilina más barata ahí en... Vaya manera rara que tiene que explicarlo, ¿eh? Los cambulloneros son los que venían de fuera, los barcos... Sí. ...con las cosas de contrabando el cigarro. Tú, como eres un golfo, ibas allí y los sacabas más baratos. ¿O son mentiras? Yo soy demasiado joven para esa época, hombre. ¿Entonces para qué te está dando la de bonito? Porque el cambullonero también viene de Inglaterra, esa palabra. ¿Y qué significa? Ni cambullonero ni inglés. Que decía, come, buy, te comprar, on. Para que si estuvieran a comprar... Come. Come. To buy. To buy. On. On el barco. O sea, sube al barco y compra adentro. ¿Tú ves? Oye, este parecía... Parecía tonto y al final lo voy a hacer, ¿no? No, no, pero en serio. Te has pegado unos adelantos que no veas, ¿eh? Todo esto. Te das cuenta que al final tú y yo... Porque yo me fijé en el título del libro que tenías tú. Te das cuenta que tú y yo al final... Mira, mira, tú y yo vamos a hablar ahora de esos huevos que tú me vas a levantar, no sé qué, 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 con los huevos, en lo que vamos a escuchar una buena canción. Y de Limón encima. ¿Eh? Vete con Jaime y cállate la boca, qué canción es mi vida, muchacho. Bueno, bueno, vale, vale, vale. Vete con Jaime que te... Lo tienes desmayado al hombre ahí, muchacho. Desmayado. Bueno. Siéntate ahí. Mira, ¿sabes qué te digo? Cállate, arritranco. Cállate, vete para allá. Cállate, anda, ya, anda. Anda, ay, ay, ay. Y encima... ¿Ves cómo se pone? Y encima el aplauso. Pues mi suegra multiplica dos por cinco. No me lo puedo creer. Horrible. Venga, ya. Sí, sí. Lo peor, peor, peor que te haya pasado a ti con tu suegra. Ay. O sea, alguna cosa que tú dijeras, pero esta mujer no cambia. No, bueno, el regalo que nos hizo cuando mi mujer y yo nos casamos, ¿sabes que aquí en Canarias o le compras el piso, la casita, el hijo, como mínimo, la alcoba. Eso era antes. Eso era antes. Pues, ¿sabes lo que nos regaló mi suegra? ¿Qué? Las lámparas para las mesas de noche. ¿Y ya está? 150 pesetas, las dos con el bombillo incluido. Y como que las quité, solo dije a mi mujer, yo quito las lámparas y compro una decente, pues yo no puedo ver ni el periódico ni nada en la cama. Pero las de mi madre, ¿tú no las quites? Pues quité las de mi suegra, las metí en el ropero, compré unas nuevas y las puse allí. Si viene mi madre, cambialas, que yo no quiero follones, porque ¿sabes cómo es la familia? ¿Tú crees que un día va mi suegra a tocar el timbre y mi mujer le abre la puerta? Yo estaba leyendo el periódico, largo el periódico, voy a la alcoba, cojo las lámparas. ¿Qué? Compré yo, las metí debajo de la cama, saco las de mi suegra, las coloqué en la mesa de noche. Cuando ya voy a salir, mi suegra, ¿qué entra? Mira, ay, las lámparas que te regalé, mira, sucias en juego con las cortinas y todo. ¿Tú crees, Alexis, que enciende la luz y las lámparas que se encendieron fueron las que estaban debajo de la cama? Se te escapó el detalle, ¿no? Tres meses sin hablar, ¿no? Se te escapó el detalle. Mira, estaba hoy hablando con Regina, cuenta del nombre de las papas. A ti, aparte de la música y tal, del humor canario, hay tradiciones canarias que te tienen que gustar, ¿no? Hombre, por supuesto. La gastronomía, por ejemplo. Sí, 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 a mí... ¿Tú eres buen cocinero? Pues sí, ¿qué remedio me queda? Bueno, pero ¿qué es lo que más? No me fío de la comida que hace mi suegra, la hago yo. Directamente, por si acaso. ¿Qué es lo que mejor te sale en la cocina? Bueno, a mí... Bueno, es sencillito, por supuesto, el sancocho. Bueno, un poquito de chernet. Sí, pero se tiene que tener... Sí. Es que hay que saber desalar el pescadito y... Sí, bueno. No, yo con mi suegra estoy desalado siempre, o sea que tampoco... ¿Un sancochito? Un sancochito. Sancochito. ¿Y el gofio cómo lo utilizas tú, si es que lo usas? Sí, el gofio por las mañanas, o bien con colacao en el café con leche, si pudo una cucharadita o dos. Dice que tiene mucha fría. Pero, pero, acaba de decir, ¿en el colacao con el café con leche? No, 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 no. El café con leche y gofio. Mira, no me estoy liando como Regina, no me estoy liando. O sea que, ¿cómo me gofio? Sí, sí, sí. Diariamente. Sí. El desayuno de los campeones. No digo la marca, para el fin. Bueno, ¿por qué no? ¿Cuál es? La piña. La piña, sí, se está subiendo a terror a maniquera. No, la piña que le doy a mi suegra, como veo, va a hacer el gofio mío. Un gofio, la piña, el gofio. El gofio viene bien. Sí, la verdad que sí, es una cosita... Bueno, cuando pequeño es lo que comíamos, ¿no? Y hoy tú sabes cómo hay, una serie de cosas tremendas, abre la nevera, hay un aceite de nevera, parece que... Y antes lo comía uno, era más natural, más ahora está todo... ¿Qué te acuerdas tú de merendar cuando era chico? Pues mira, cuando pequeñito... La merienda es un momento especial para los niños. Especial, pues mira, gofio con un poquito de azúcar. ¿Sin aceite ni nada? Nada, y los días festivos le echaban un poquito de aceite, pero tenía que ser festivo. Ya más obligatorio de ir a misa, si no era un festivo de esos raros, de funcionarios, no valía. Ese no valía, ese no valía. Y hay que ver con... Y ese pan cuando llegaba por la tarde, con el tomillo metido dentro, la mata, la uva, a veces que le mezclaban. El olorcito. Sí, el otro día estuve en una panadería que ponía, se hace pan a leña. Y cuando entré dentro, yo lo dije, el dueño pegando a los trabajadores, digo, yo toqué bien. ¿Sabes? Una cosa... Te veía venir, te veía venir. Una derivación. Y todas las tradiciones... Todas las tradiciones canarias, que si... Bueno, la artesanía que hemos visto que también te llama mucho la atención, la artesanía, la gastronomía, la música. Esto lo usas tú en tus monólogos permanentemente. Sí, sí, sinceramente que me gusta, ¿no? Incluso es una fuente de inspiración, eso que llaman pleito insular. Yo creo en el pleito insular, ¿no? Pero ese pique que hay una isla con otra, de un barrio con otro. No hace falta sea islas exclusivamente, sino incluso los barrios en el mismo municipio, ¿no? Es asombroso y lo hago, con mucha delicadeza y con mucha mano izquierda. Con mí que hacer las cosas. El humor no puede ser ofensivo, ni emplear nombres propios para fastidiar tan en absoluto. O sea, tiene que ser una cosa generalizada. Y lo que me gusta del humor es que no respeta a nadie. O sea, ahí entras políticos, pobres, ricos, todo el mundo, ¿no? Jaime, no tienes que explicar de dónde viene eso de más, nunca, más, nunca. Bueno, eso fue de un viaje, un viaje creo que hice en Lanzarote. Y bueno, al aterrizar el avión, la verdad que el piloto no fue muy acertado. Y se levantó un poco, volvió otra vez, se la deó y siguió y por fin logró aparcar. Y claro, cuando la azafata dice lo clásico de, esperamos, vele nuevamente a bordo. Una viejita que estaba por detrás dice, más, nunca. Y de ahí salió lo de eso. Era una canaria de esas guayas. Auténtica. Auténtica. Y lo de, la otra frase tuya es el, quita, 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 quita eso. Quita, quita, más, nunca. Sí, es sobre el matrimonio, más, nunca. Una vez es suficiente. Yo una vez recuerdo que a mi abuelo le pregunté, bueno abuelo, soy el último de todos mis hermanos casados, ¿qué me aconseja? ¿Me quedo soltero o me caso? Y si es amigo, tienes dos alternativas. O te quedas soltero y te ves solo y desgraciado toda tu vida, o te casas y prefieres estar muerto. O sea que no digas otra cosa. Qué malo de él, qué malo de él. Bueno, vamos a tomarnos un poquito de buena música. Vamos a tomarnos un poquito de buena música, digo, con nuestras tres solistas en unas maravillosas malagueñas. Vamos a darle un aplauso. ¡Gracias! 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 Magnífica! Magníficas malagueñas las de Cristina, Sonia y Ester, tres voces maravillosas, tres guapas mujeres y tres coplas bien cantadas. Y de hacer las cosas bien, tenemos que hablar cuando recibimos, con un aplauso, a nuestro Manuel Acosta. ¡Gracias! 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 de gran canaria le vamos a presentar si una pareja de campesinos de gran canaria pues vamos a recibirlos como se merecen con un aplauso y está para bien esa música y se dan ganas uno de cantar aunque de mar de mar no son aunque te íbamos a hablar de medianías para medianía y veo que donde se pasa algo de fresquito aquí están muy bien